Durante tres días se llevará a cabo la campaña de recolección de desechos electrónicos en la finca municipal en Pérez Celedón. Será el miércoles 24 y jueves 25 de mayo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el viernes 26 de mayo de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Los interesados pueden llevar todos los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan. Desde una plancha eléctrica, una plancha de pelo, todo lo que sea eléctrico de nuestra casa, el televisor, el oye, cocimiento lento, la portátil, el celular, todo lo que tenga que ver con electricidad. Siempre y cuando esté enterito, no es que nos traigan las carcasas o las de la afuera, porque así tiene que venir enterito, esa es la idea. ¿Y qué se hace con todo ese material? Eso se lo lleva un señor de naranjo y allá le hacen la adecuada disposición. No es botarlo, sino que lo desarma totalmente, de pieza por pieza se desarma y se le da el debido proceso en lo que es reciclaje. Por lo que las personas deben aprovechar estos días. Ya también es otra tradición, ¿verdad? Dos veces al año la municipalidad está realizando las campañas de recolección de electrónicos sin línea blanca, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con electricidad lo vamos a estar recogiendo estos tres días aquí en la finca municipal. Que le pedimos a las comunidades que se organicen, que se organicen las asociaciones de desarrollo, para que ellos recojan lo de sus comunidades y nos lo traigan acá. El electrónico es algo que se puede reciclar muy bien y es una lástima verlo ensuciando lotes, ensuciando nuestras quebradas y que no se le da una adecuada disposición. ¿Y sin costo alguno lo pueden traer aquí? Sin costo alguno, ¿verdad? Lo más lógico es que ellos tendrán que organizarse y van a traerlos hasta acá. Y depende de la coordinación, pues se va a hacer que la municipalidad vaya también a traerlos allá, pero si ya están recolectados, ¿verdad? Que solamente sería cargarlos y traerlos. ¿Qué es lo que hacen algunas organizaciones? En el caso de la UNED, la UNED este año nos está apoyando bastante. O algunas asadas, dos o tres días antes de la actividad de nosotros, ellos se organizan y hacen una recolección de sus comunidades. Y entonces coordinan con nosotros y nosotros vamos y las traemos a la mente, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es una gran oportunidad que tienen los distritos. En el caso cuando está muy largo, digamos Barú o algunas de las playas, algunas de esas, de traernos acá. Hasta de Buenos Aires, ese es el caso, se organizan bien, pueden traer nuestros residuos acá, que con gusto no los llevamos. Ese tipo de campañas se llevan a cabo dos veces al año. Gracias.